¡Eso es el favor que sea! Dame tu cuerpo a solas, dame Dame tan solo un poco de lo que me das Tú me camelas al bailar con tu post, tu postureo Yo me enamoro más y más de tu post, tu postureo Mis labios son tan velas en tu vida Arráncame esta sed y entrújame con tu postureo Postureo Me sueño confundirme en tu calor Quédate esta noche, entrégate a este amor Dame tu cuerpo a solas, dame Dame tan solo un poco de lo que me das Tú me camelas al bailar con tu post, tu postureo Yo me enamoro más y más de tu post, tu postureo Mis labios son tan velas en tu vida Arráncame esta sed y entrújame con tu postureo Postureo Adiós Solo un poco de lo que me das Mi y esas cintura, mi tentación Mi y esas cintura, mi tentación Dame tan solo un poco de lo que me das Dame tan solo un poco más Tú me camelas al bailar con tu post, tu postureo ¡Gracias! ¡Gracias!